SER PODCAST Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez Las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio aquí a mi derecha, Laura Martínez Saluda, saluda, chequilla Buenos días Ahí está, es que sabes lo que le pasa a José Marrón que como es viernes, se creía que todos los viernes tiene que venir aquí a hacer de Watson le he dicho, no hombre, es que a veces se despista como los viernes está con lo de los estrenos, pues ya entonces tiene como algunas rutinas ya adquiridas le he dicho que no, que los viernes que tiene que venir a hacer de Watson es cuando se le reclame para el último viernes del mes, Laura Martínez díselo tú, José Marrón Yo pensaba que estaba consultando, que solo teníais un ordenador y estabais consultando en el ordenador No, 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 entonces no sé qué me está enredando aquí en el ordenador que dice que va a hacer algo para que yo os pueda ver yo me creo, pero es que le está pidiendo todo tipo de clave ahora lo último que ha tenido que poner ha sido los triglicéridos del último análisis que le hicieron aquí en la revisión de la empresa y bueno, el DNI, el DNI ha sido lo primero, le están pidiendo de todo yo creo que lo vamos a lograr al final Oye, que Parda, Edgarita, muy buenos días Muy buenos días Buenos días, Robert Oficialmente tenemos una historia que yo creo que ya no tiene dos pases porque vamos a recordar la historia vamos a recordar sobre todo qué es lo que supimos cómo avanzó la historia en la investigación ayer y sobre todo recuerdo una de las últimas preguntas la llegaste a hacer, ¿verdad, Parda? una de las últimas preguntas que yo diría que va a ser clave para resolver esto lo antes posible y para poder pasar ya a otro enigma y hoy tenemos a Miquel Lejarza también y bueno, cosas varias es viernes y después la segunda parte está aquí muy trufada del universo habitual de la segunda hora del programa Volveré a por ti era el título de la historia de Edu Martínez pero lo que hicieron los guionistas con esta historia es aprovechar el final para cambiar la trama la detective Sarah Brighton entra en una casa aparentemente abandonada al abrir la puerta ve sangre en el suelo y una nota donde se lee Volveré a por ti se adentra en una habitación que hay bajo un falso suelo allí hay un hombre herido que dice estar secuestrado por el asesino en serie que tiene atemorizada a la población pero en ese momento se oyen pasos acercándose la detective prepara su arma y apunta hacia la puerta en la que aparece la figura de un hombre también con una pistola que se presenta como detective de otro condado del condado contiguo claro que desde el suelo el primero el secuestrado grita que miente que no le haga caso porque quien acaba de llegar es el auténtico asesino asegura que lo ha reconocido por la voz bueno y aparte aquí ponía que entre ellos se parecían mucho que es lo que hace en ese instante la detective Sarah Brighton y por qué recordemos lo último averiguado en el capítulo anterior a la pregunta ¿Sara es la asesina en serie? ¿La asesina en serie? no ¿Sara Brighton ha matado a alguien? Sara Brighton en ese momento no ha matado a nadie pero tiene una pistola yo creo que lo que va a hacer ella es disparar al que viene diciendo que es policía también si tú me dices lo que va a hacer es disparar a quien llega yo te digo que sí pero ahora hay que explicar por qué pues porque pienso que si la otra persona está herida y está abajo y está aparecido de repente entiendo que podría ser el asesino en serie que lo tiene secuestrado pues yo te digo que no ¿Sara Brighton conoce al detective del condado? sí, lo conoce ¿Sara es la secuestradora? yo te digo que sí ella dispara al otro al que dice que es detective al otro detective porque como ella es la secuestradora lo que viene es a por ella no le dispara al detective del condado contigo no le dispara solo porque cree que va a por ella no es por eso nos faltan cosas ¿Es verdad que le ha reconocido la voz? sí, 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 sí ¿y el herido también conocía al detective del condado? no, no tiene por qué solamente por la voz vale, pero los dos a la vez se parecen sí ¿se parecen también en la voz? no ¿Sara había visto al detective antes de esa escena? o sea, ¿había estado con él en esa casa anteriormente? lo conoce ¿cómo? ¿en esa casa no? ¿había estado en esa casa con él anteriormente? no, no, no ¿el plan del secuestro lo tenía concertado con él? no, no es cómplice el detective no es cómplice de ella ¿el secuestrado sabe que ha sido Sarah Brighton quien la ha secuestrado? no ¿lo de la voz es relevante? sí ¿Sara lo quiere matar porque es el único que puede incriminarla? no ¿le venía siguiendo el policía a Sarah porque había hecho algún asesinato antes? no, no ¿va persiguiendo a Sarah porque cree que Sarah es...? no ¿Sara ha podido utilizar alguna grabación con la voz del detective del condado? sí Sarah sabía que la próxima víctima del asesino en serie iba a ser la persona a la que secuestró carece de importancia bueno, carece de importancia, carece de importancia ¿os acordáis que sí carece de importancia para esa historia? pero también le dije a Félix Martín, fiscal que que con esa preguntada va para hacer una otra novela para incorporarlo a la novela oye, no he escuchado aquí me ha parecido que no he escuchado es que estamos pendientes de ha habido Laura Martínez no sé que ha tocado el micrófono nos tenía locos que que no no me ha parecido escuchar la pregunta esta tan básica que hiciste ayer tan fundamental sobre lo de la voz, ¿no? ¿verdad? sí, sí, sí es la última bueno, la penúltima la penúltima la última ha sido la de Félix antes de Félix se ha sonado ya ah, vale no, es que me creía que la habías hecho todavía más más concreta me había me había ido ayer con la idea de que todavía ha sido más había sido más específica pues baja baja las más específicas no, no, no la de la grabación la de la grabación se había utilizado una grabación vale, vale, vale se había utilizado una grabación perfecto bueno, pues venga con esto y 900, 100, 800 hoy tenemos sorteo ahora mismo hay habrá 14 candidatos seguro porque tenemos 13 entre los que han enviado historia los que han solucionado alguna han hecho alguna buena pregunta, etc y digo que será 14 porque la primera pregunta que haga en directo cualquier oyente detective ya le valdrá para conseguir un número más a ver si así logra una plaza en la final mensual de este noviembre y y ¿qué nos faltó el viernes pasado? ay, es verdad ¿qué nos faltó? la tengo aquí pendiente pero se quedó se quedó ahí en su punto el disco girando en el plato que pedían cosas tranquilas va a poner Rosendo, ¿no? no, bueno no una canción en español puede ser Rosendo dijeron español puede ser Silvio Rodríguez o puede ser pero es que la que había elegido y que no sonó la semana pasada la que había elegido Edgarita que es el encargado de de esa misión es este temazo si amanece nos vamos con Roberto Sánchez he muerto y he resucitado con mis cenizas un árbol me he plantado su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado he roto todos mis poemas los de tristezas y de penas lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado ayúdame y te habré ayudado que hoy he soñado en otra vida el otro mundo pero a tu lado ya no persigo sueños rotos se he cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados ayúdame y te habré ayudado que hoy he soñado que hoy he soñado en otra vida en otro mundo pero a tu lado ayúdame y te habré ayudado ayúdame y te habré ayudado que hoy he soñado en otra vida en otro mundo pero a tu lado esta nos la conocemos tanto, tanto, tanto todos que ya sabemos más o menos cuando va a ir cayendo el último acorde de los Ronaldos sí, de los Ronaldos de los cristianos Ronaldos de los secretos muy bien Edgarita muy bien la elección fenomenal con esto nos hacemos una Adriana quiero decir que con esto ponemos canciones así de los secretos pero a tu lado y yo creo que para la próxima cita que tengamos ya hemos subido 250 seguidores yo creo que sí en la lista yo creo que sí me puedo sentimentar con esta canción te pones tontito me la ponía mi padre siempre esta y entonces pues la gente la relaciona con una canción de amor pero a tu lado en otra vida en otro mundo pero yo digo en otra vida en otro mundo con él pues claro bonito muy bonito muy bien redondeado ahí eso ya digo que es una de las que no una no la última o primera según como tengáis configurada la lista que encontraréis en la lista si amanece nos vamos a ser de Spotify donde ahora mismo estamos a un mes y yo no renuncio absolutamente a nada pero estamos en los 3600 poco de aquí a un mes para el 6 7 de enero no creo que lleguemos a los 5000 no creo hay que luchar mucho no pero vamos a hacer psicología ahora negativa no llegamos ni locos no llegamos ni locos no se atreven no se atreven la gente está a lo suyo la gente va a lo suyo ahora la navidad y a comprar congelados para que no suba el precio de las cosas y tal y no están por colaborar en la lista de si amanece nos vamos a ver la lista de esta de la compra la lista de esta de si amanece nos vamos a ver aquí es gratis oye venga vamos a ver si podemos resolver esta historia tienes una gana de quitártela de encima y tú no yo también vale 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 hombre a ver pero yo no es que me entren las prisas como dices tú muchas veces parda sino que yo sufro porque cuando se inquista una historia sí que es cierto que hemos ido avanzando no es de aquellas en las que encontramos un callejón ahí sin salida y nos damos una vez y otra vez con el muro hemos ido han ido avanzando muy bien los oyentes pero que cuando ya empieza a atascarse la cosa y no resolvemos me sabe mal por ellos porque digo tampoco que no vayan a tener la idea de que le estamos vacilando aquí y enrollándonos con la misma historia bueno vamos a intentarlo mira número para el sorteo de dentro de un ratito para Guillem de Barcelona 900 100 800 hola Guillem hola buenas noches que tal buenas noches tú nos vas a sacar del apuro este en el que nos ha metido la canción lo dudo pero bueno vamos a intentar avanzar bueno pero lo duda dice de la confianza venga vamos a intentarlo vamos a intentarlo ¿qué preguntas o qué crees tú que ha ocurrido ahí? bueno a ver la detective utiliza la grabación anteriormente para engañar al secuestrado sí ha robado la grabación y al detective es por un motivo personal que lo tiene secuestrado o familiar o algo así a ver es que como acabáis de rematar siempre la pregunta es por un motivo personal familiar porque bueno es por un motivo personal es por un motivo personal es decir por interés personal de la detective sí familiar no familiar no pero es un es un interés personal que tiene la detective sí egoísta de ella sí por una venganza sí sí vale pues aquí me quedo vale 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 aquí te quedas Guillem te hubieras llevado también porque has hecho un par de preguntas buenísimas con la primera yo creo que te hubiéramos concedido también es por un motivo personal egoísta objetivo de ella no policial eso yo creo que tiene que contribuir a aclarar todavía un poquito más el panorama así que bueno te llevas un número y a ver si hay suerte Guillem vale gracias un abrazo hasta luego hasta ahora ya no me atrevo a preguntaros a vosotros si tenéis alguna rápida porque ahora yo tengo la sensación de si en general podríamos estar en el 85% de evolución a vosotros os veo con una confianza del 99 bueno es el 50% porque la parda tiene el 100% y yo 0 o sea que a la mitad la ley de la estadística tú no tú vas estás pez ahora mismo estoy siempre muñequillo yo con esta historia es que le he cogido un poco de manía ya te veo la quiero como a todas pero pero quieres que la matemos ya sí pero ya por favor y tú que parda tú sí que te ves con solvencia como para resolver esto enseguida hombre tanto como solvencia pero quieres que las tienes quieres que las tienes ya después de la pregunta puede haber algo por ahí puede haber algo quizás hace mucho tiempo sí 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 bueno a ver si no a ver si no pasa mucho tiempo 900 100 800 420 3 y 20 en Canarias Miguel de Zaragoza hola Miguel buenos días buenos días a los tres buenas buenas mira Miguel venga remata puesta venga por favor Miguel dale tú como lo ves lo ves claro o no bueno ahora ya me ha ahorrado una pregunta porque la que ha hecho el compañero anterior era la que la de si era si era una cuestión personal una cuestión personal venganza sí sí vale y te encaja te encaja querías que te dijera que sí 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 claro vale vale a ver pero o sea aún no lo sigo teniendo claro entonces a ver el secuestrado al secuestrado lo está usando de cebo sí vale ahora lo tienes todavía un poquito más claro sabemos que la detective ya había llegado allí que la detective había secuestrado a quien tiene allí en el subsuelo este falso suelo falso sótano como queramos llamar llega el detective sabemos que es una cuestión de venganza que el el primer individuo a quien tenía secuestrado dice que no que no lo dispare porque ha reconocido por la voz y sabemos que la detective ha utilizado una grabación con la voz del otro detective no sé qué más falta a ver Miguel que Miguel es que no sé cómo realizar la pregunta la venganza que ella tiene va encarada hacia la persona a la que se carga el que es el que quería quería vengarse del detective de quien viene presentándose como el detective del condado sí claro entonces ya qué nos falta pues sí el lacito el lacito el lacito porque no sé ni si falta el lacito todavía Parda tú cómo lo ves me pierdo me pierdo me pierdo porque has quitado lo de has dicho que no a lo personal y yo pues tenía ¿cómo que he dicho que no a lo personal? he dicho no a lo familiar no a lo familiar sí perdón a lo familiar como que yo pensaba que podía haber sido una víctima de las del asesino algún familiar de ella por eso ya como lo he quitado yo quítalo tú también de la ecuación quítalo de la motivación que sea familiar sino que quiere quiere vengarse y ya está ¿qué nos falta? que no veo dónde está si lo tenemos todo quiere vengarse porque alguna víctima del asesino da igual da igual por lo que quiera vengarse quita la motivación Miguel quita el móvil quiere vengarse da igual da igual porque quiere vengarse lo que teníamos que averiguar aquí es cómo lo ha hecho y por qué y de quién quería vengarse por lo tanto Parda tú crees que lo tenemos ya del todo sí hay que ponerlo las piezas en orden y ya está mira vamos a hacer una cosa como yo creo que está en el ambiente le vamos a dar como válida ya venga pues venga cuéntamelo si no lo dice la parda y tú le vas diciendo sí o no a lo que vaya encajando la parda esto asesora la parda al secuestrado lo secuestra para usarlo de cebo del que se quería vengar utilizando la voz de con grabaciones sin que le vea nunca ella y utilizando la voz de él detective este de quien se quería vengar ahora justo hay cuentas por lo que sea vale vamos bien venga venga y y se venga matándolo claro bueno porque tiene una cortada a ver faltaría lo de la cortada porque claro siempre tendrá un testigo en el el secuestrado siempre tendrá un testigo que apunte a que el detective era quien le había secuestrado y por lo tanto ella tiene una excusa no tiene una buena excusa y por eso ha usado la grabación claro para tener la cortada tendrá una cortada porque ella dirá que en el ejercicio de su trabajo como detective se ha cargado a un secuestrador a que querías decir eso Miguel claro claro hombre por favor hombre pero se le ha atajado un poco como un polvorón una mantecada pero de aceite ay lo que ha costado esta historia esta resolución era eso verdad parda era si eso bueno Miguel con otras palabras igual pero si 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 pero más o menos básicamente básicamente era eso oye Miguel que bueno que serás ahora uno de los quince quince candidatos o bueno quince alguno a lo mejor repite pero que hay quince números y uno como mínimo yo repito que dije lo de que eran deportistas ah buena pregunta en el muerto sin asesino tengo aquí vale vale pues mira ya tienes dos entonces de acuerdo Miguel enhorabuena muchas gracias venga pasamos el fin de igualmente hasta ahora hasta ahora fíjate que que jugarreta para mí que le jerza porque cuando lo saludamos se dice no yo he estado preparándome la sección que se la prepara además o sea nos envía una biblia de cada una de las series de las que va a hablar después se la estudia pero claro eso a él si que le sirve de cuartada igual que la detective esta tenía la cuartada de no como tengo un testigo que me señalaba imploraba que por favor porque era él el secuestrador lo tengo a él como testigo para eso lo ha secuestrado para tener un testigo y ella tener una cortada y quitárselo de en medio hoy Miquel no va a tener ninguna cortada no tiene cortada no 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 yo veo la información que envía Miquel y a veces es más extensa que los guiones de algunas series sí 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 es verdad es cierto no pero que siempre tiene la cortada no no me preguntéis por la historia hoy ahora mismo no hay historia es decir vamos a estrenarla con Miquel Lejarza con Miquel Lejarza vamos a estrenar la historia Miquel ¿qué tal? uno buenos días buenos días a todos ¿cómo vas? ¿cómo estás? ¿cómo estás? pues aquí sin coartada me siento débil y solitario hombre pero ¿quieres jugar con nosotros un ratito? proponemos una historia tengo aquí varias como siempre pero voy a elegir la que yo quiera esta una maleta y un periódico es el título de la historia una maleta y un periódico la reacción esa ha sido tuya parda sí sí ha sido mía pero por el título yo es que prefería la otra de las otras dos sí pero de las otras tres no hay una dos tres cuatro cinco seis ah pues no siete pues la de la maleta está bien y todavía no he parado porque cuando la gente dice pero esto no lo tienes preparado porque si acaban con la historia siempre venimos aquí con siempre venimos aquí con capítulos por si acaso de reserva con munición de reserva claro una maleta y un periódico al llegar a la ciudad de destino Alex decide alojarse en un hotel de cinco estrellas y tomarse una semana de vacaciones llama a su mujer y le dice que la espera allí porque ha tenido un golpe de suerte cuando ella llega a esa ciudad a ese hotel lo encuentra ahorcado con seis mil libras en billetes de cincuenta en la maleta y un periódico abierto en la página donde se explica y se entiende todo repito Miquel si por favor Edgar Parda repito una maleta y un periódico que ahora ya sabemos que es lo que se encuentra la que ahora ya es viuda de Alex al llegar a la ciudad de destino Alex decide alojarse en un hotel de cinco estrellas y tomarse una semana de vacaciones llama a su mujer y le dice que le espera allí que ha tenido un golpe de suerte pero cuando ella llega a esa ciudad y a ese hotel encuentra a Alex en la habitación ahorcado una maleta con seis mil libras en billetes de cincuenta y un periódico abierto en la página donde se entiende donde se explica todo bien bien ya para preguntar está chula está chula está mola yo creo esta tenía muchas ganas yo de que de que saliera bueno si queréis empezar a disparar ya alguna pregunta vamos vamos a descartar las evidentes ¿no? bueno las que tú crees que son evidentes las que pueden parecer evidentes vale vale Alex se suicida Alex se suicida sí vale sí vaya porque que querías que había trampa ahí que no sé que estaba ahorcado pero que no sé pues sí Alex se suicida pero hay que averiguar aquí a qué se ha debido ese cambio si es que de verdad ha habido cambio porque aquí puede pasar de todo no hay que descartar nada dice que Alex decide alojarse en un hotel de cinco estrellas y tomarse una semana de vacaciones y eso es lo que le dice porque claro el testimonio que tenemos es el de la mujer cuando llega dice pues ya he llegado aquí porque él llegó a la ciudad de destino me llamó oye que no que no tal que voy a estar una semana de vacaciones me alojo aquí en un hotel de lujo 20 ante ese momento aparentemente de exaltación alegría vamos a celebrar no sé qué porque dice que ha tenido un golpe de suerte sólo en el tiempo que haya desde que la mujer se traslada a esa ciudad y llega al hotel ha cambiado la cosa de forma tan radical que se le encuentra ahorcado y ahora sabemos que es que se ha quitado la vida a él una maleta con 6.000 libras en billetes de 50 y un periódico abierto en la página donde se donde se entiende donde se explica todo Miquel Edgar si yo y ha sido de verdad un golpe de suerte o ha sido un delito él lo entiende como un golpe de suerte delito delito o sea no ha sido un robo un robo no ha sido un robo no ha sido un robo no ha sido ha sido un dinero que le ha caído de manera inesperada claro otra cosa es que me digas es que hay una una línea también entre vale voy con una yo ¿se encuentra el dinero? no no se lo ha encontrado no se lo ha encontrado pero que hay un campo muy amplio entre un dinero que no se ha encontrado pero que no va a declarar Hacienda para entendernos claro pero que no lo ha robado claro una cosa es que no vaya a declararlo Hacienda y otra cosa que lo haya robado él como tal no ha robado el dinero tampoco se lo ha encontrado así fortuitamente vale yo tengo una ¿es importante el lugar donde sucede todo? es importante saber por qué está en ese lugar vale porque con el tema de las libras claro a lo mejor es una pista con el tema de las libras no son ni dólares ni marcos ni francos que esto lo situaría por ejemplo en una ciudad ni Maravedís ni Maravedís tampoco ¿y en el periódico hay alguna noticia relativa a la desaparición de ese dinero? no el juego de los detectives 4 y 33 3 y 33 en Canarias una vez superada ya la historia que nos ha mantenido gran parte de la semana aquí en Vilo hemos abierto hemos inaugurado otra ya que hemos despertado a Miquel Ejarza como cada semana y enseguida hablamos de ficción de series una maleta y un periódico es el título de esta al llegar a la ciudad de destino Alex decide alojarse en un hotel de cinco estrellas y tomarse una semana de vacaciones llama a su mujer le cuenta eso y le dice que le espera allí porque ha tenido un golpe de suerte cuando ella llega lo encuentra horcado ahora sabemos que no es que alguien lo haya dejado así ni intentando simular el suicidio sino que ha sido él quien se ha quitado la vida y hay una maleta con 6.000 libras en billetes de 50 y un periódico abierto en la página donde se entendía donde se puede explicar todo no habla concretamente de esa página de la desaparición de ese dinero porque sepamos que no es un dinero que vaya a declarar a Hacienda pero tampoco lo ha robado y no se lo ha encontrado de forma fortuita estamos ahí bueno Isabel si tienes una cuenta cuenta algo rápida si la noticia del periódico es una noticia deportiva no vale no es una noticia deportiva mira Isabel de Almendralejo que ya de momento ya ya tiene asegurado un número pero ahora veremos ¿para cuándo? porque depende de ella Isabel ¿qué tal? ¿cómo estás? hola buenas noches buenas noches buenas noches bueno y Roberto y todo eso ahí te escucha la parda Edgarita Níquel hola ahora mismo hay 15 números para esta semana Isabel tú tienes aparte de que a lo mejor tienes la solución y como no sé ahora mismo qué intuyes tú de la historia mira te voy a dar posibilidad de ¿juegas con un número para esta semana? ¿o juegas con un número ya pero te pongo en la lista de la siguiente semana? me da igual no no tienes que decidir aquí hay que decir sí no o carece de importancia aquí tú carece de importancia solo lo puedo decir yo tú sí o no ¿quieres para hoy o para la semana que viene? bueno pues para hoy para hoy vale otra decisión que vas a tener que tomar ¿quieres jugar tú sola o quieres que tengan también el número 17 y 18 otros dos detectives si jugáis en trío? pues el 18 un buen número muy bien vale perfecto perfecto pues entonces esto abre el campo para Blanca de Vitoria hola Blanca hola chicos ¿qué tal estás? muy bien de momento ya le puedes agradecer a Isabel que te ha dado un número y para ahora mismo para esta semana ya lo creo muchas gracias Isabel nada encantada de jugar contigo Blanca y el 18 el 18 de momento el 18 ya veremos después el azar qué número le da pero Estino de Asturias Estino ¿qué tal? hola buenos días buenos días pues muy bien encantados y lo mismo te digo que le puedes agradecer a Isabel que entras en el sorteo de esta semana y que tienes un número para dentro de un ratito gracias Isabel muchas gracias nada Tino igualmente para cuando le jarza diga el 13 bueno a ver estamos con esta historia Isabel pregunta pregunta tú sobre la maleta y el periódico vamos a ver ¿él habría viajado por trabajo? sí muy buena pregunta él había viajado dice al llegar a la ciudad de destino Alex decide alojarse había había llegado allí por trabajo desde luego aunque después cambia los planes dice que ha tenido un golpe de suerte que se va a tomar una semana de vacaciones decide cambiar y desde luego no sabemos dónde se iba a alojar pero ahora dice un hotel a todo trapo bueno Blanca primera pregunta tuya ¿puede ser un cambio de maletas iguales? cambio de maletas iguales no hay aquí en esta historia no hay cambio de maletas muy bien las preguntas ¿cómo se encontraba el dinero? ya 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 por eso no se lo ha encontrado ha tenido un golpe de suerte pero no se lo ha encontrado fortuitamente también hemos dicho eso hay que tenerlo en cuenta no ha habido cambio de maletas Edgar Parda Miquel vosotros en cualquier momento una rápida vale yo tengo una rápida sí tira ¿el dinero lo ha ganado con algún juego de azar? no Tino de Asturias hola el hecho de que los billetes sean de 50 tiene importancia Parda ¿qué le digo? para darle verosimilitud sí para darle verosimilitud le da un poquito más de verosimilitud a la historia si son de 50 si son de 20 de 50 le da más sentido a la historia pensaban dinero pensaban dinero falso ya no eso es otra pregunta esa es otra pregunta va como si hubiera sido esta la que haces ¿es dinero falso o no? vale no es dinero falso me perdí me perdí bueno bueno venga que hay tiempo jugando jugamos así de 3 en 3 hay tiempo para replantearse otra composición del lugar Isabel ¿tienes alguna pregunta más? sí quiero estar el dinero está relacionado con su trabajo el dinero que el dinero lo no lo ha ganado como consecuencia de su trabajo es que son claro lo ha ganado mientras estaba trabajando es otra pregunta pero si es como consecuencia de su trabajo hemos dicho que no lo va a declarar no se lo han pagado bajo mano en su trabajo eso no ¿de acuerdo? vale blanca vamos a ver el dinero le ha quitado a alguien la maleta ¿perdona? si le ha quitado a alguien la maleta no, él no le ha quitado no ha robado el dinero no ha robado la maleta bueno, es cierto que antes habíamos dicho que no ha robado el dinero pero claro a lo mejor en la pregunta de Blanca lo que comprendía era que podía haber robado la maleta sin saber que estaba el dinero allí pero no claro, claro pero no no ha robado la maleta segunda pregunta para ti ¿no? casi tercera casi tercera casi tercera calla 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 vale, vale muy bien el dinero es legal el dinero el dinero sí de curso legal sí como hemos dicho que no es falso lo ha ganado de forma legal me refiero que ya he dicho que espera un momento voy a tomar aire he dicho Tino que no lo va a declarar Hacienda no ha sido como consecuencia de su dinero de su trabajo no lo ha robado sí que es dinero de curso legal porque no es falso no te puedo decir más que eso mientras me preguntéis no lo ha ganado como consecuencia de apuesta yo tengo una vale el dinero le ha salido de un cajero no no ha salido de un cajero hace poco claro pues estaba muy bien visto también una alternativa mira que cerramos no le ha salido de un cajero última ronda Isabel a ver el dinero lo tiene digamos por confusión por confusión no no lo ha llegado a él me han dado una malita que le iban a dar a otro dime dime tengo una pregunta surrealista a ver Alex estaba sano o tenía alguna enfermedad con lo importante que la saludo porque es surrealista esta es una muy buena pregunta pero te voy a decir que no tenía ninguna enfermedad vale no tenía ninguna enfermedad Blanca la última el dinero se lo han dado por algún trabajillo cacho de la parte ¿ha arreglado algún grifo? no ha arreglado ningún no no me refiero no hombre este dinero no le van a dar por arreglar mira bueno Blanca si tú me preguntas se le han dado a cambio de algo que él ha hecho algo ¿no? así por generalizar mira te voy a decir que sí se le han dado a cambio de algo que él ha hecho al llegar a la ciudad de destino sabemos que ha llegado como motivo de su trabajo Alex decide alojarse el lugar de donde se iba a alojar decide alojarse en un hotel de cinco estrellas y tomarse una semana de vacaciones llama a su mujer y le dice que le espera allí que había tenido un golpe de suerte aquí pregunta Marta Valderrama ¿ha vendido fotos de pies? no no ha vendido fotos de pies no pausada tampoco que tú cuando vendes fotos de pies no lo declaras a Hacienda no te quiero buscar un lío con Hacienda que ya bastante tienes tú pero no 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 ha vendido fotos de pies pero ha hecho algo por lo que le han dado pero que él considera un golpe de eso él considera en ese momento después hay un punto y aparte porque ahí hay una elipsis eso es lo que dice cuando llega la mujer tarde lo que tarde en llegar a la ciudad y al hotel lo encuentra ahorcado se ha quitado en la vida y hay una maleta con seis mil libras en billetes de cincuenta y un periódico abierto en la página donde se entiende todo creo que queda solo una pregunta por hacer del trío y es Tino ¿no? Tino, la última el lugar hemos dicho que es importante creo haber entendido eso antes a a Edgar creo ¿está en Gibraltar? no está previsto que estuviera en Gibraltar no sé si cambiaría mucho la historia porque una cosa es que si los guionistas han leído han visto a veces cuando digo han leído a lo mejor han leído no de las noticias sino algo de ficción e igual esta historia que les ha inspirado la sitúan en un sitio que no tiene por qué ser digo por las libras ya 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 y porque es una zona en la que se puede hacer cosas con dinero o eso cuenta para descartar el espíritu el espíritu de tu pregunta vamos a si te parece la formulamos como esto ocurre en algún paraíso fiscal donde se utilice las libras como moneda de cambio te digo que es indiferente no está en la base de la historia por ahí claro Miquel Miquel venga si el dinero se lo ha encontrado o se lo han entregado ¿tú te acuerdas que yo puedo responder si no carece de importancia a Miquel Ejarza? sí me estás vacilando ¿no? yo creo que Miquel de vez en cuando hace esas preguntas para ver si caigo no pero a ver en este caso te diré que como hemos dicho que no se lo ha encontrado pues a la otra no se lo ha encontrado y la otra es si se lo han entregado y hemos dicho que sí a cambio de hacer algo pero algo que él no va a declarar a Hacienda y que pero es un error no por error no 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 a cambio de algo que él ha hecho no ha sido por error venga antes lo que ha hecho lo que ha hecho es tiene que ver con la noticia que sale en el periódico sí no es que hombre la noticia como la noticia el periódico abierto en la página donde se entiende se explica todo lo cuenta tanto 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 a lo mejor no cuenta pormenorizadamente lo que él ha hecho pero desde luego la noticia el desplegable que hay allí de toda la información detallada etcétera tiene que ver con con la historia de de Alex venga antes antes del sorteo antes de que se retiren Isabel Blanca y Tino alguna pregunta de alguno de los tres tenéis alguna pendiente yo tengo una espera de los tres de Isabel Blanca y Tino y ahora vamos con la tuya nosotros también somos tres por eso por eso digo del trío del trío aquí de detectives por teléfono quien la tiene Isabel Blanca 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 mira en el periódico lo que viene que él no sabe exactamente en lo que ha participado pero lo que viene que es cuando él se da cuenta de donde ha estado desde lo que ha hecho es algo realmente muy grave que ha muerto mucha gente tipo atentado o algo así no 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 es eso vale una última oportunidad última palabra Isabel quiero hacer si quiero si se ha suicidado porque podía poner él en peligro a su mujer con lo que ha hecho se da cuenta de la gravedad de la trascendencia algo que de momento interpretaba como un golpe de suerte y después al leer no es eso exacto no no es eso por lo que se suicida una última pregunta si claro el dinero que tiene en la maleta tampoco parece un golpe de suerte por la cantidad me refiero el dinero que tiene en la maleta es solo una parte del que él tendría previsto cuando él se refiere al golpe de suerte se refiere al dinero ese que está en la maleta pues es que estaba jodido tampoco 6.000 euros dan para o libras dámelas a mí claro Tino tampoco dice el muchacho que se vaya a retener tampoco sabemos a qué se dedicaba en qué franjas de nóminas de sueldo porque esto por ejemplo es algo que no ha preguntado nadie sabemos que ha llegado allí de trabajo pero tampoco sabemos qué trabajo es el de o qué trabajo era el de Alex y tampoco sabemos si es hoy o esto ocurrió hace mucho tiempo quiero decir te das cuenta Tino que está sacando conclusiones quizá a lo mejor precipitadas donde no ha llegado la historia y por otra parte Alex tampoco ha dicho que se vaya a retirar ha dicho que se va a tomar una semana de vacaciones a lo mejor Tino enciende los puros con un billete de 100 euros no es que mis pies están muy cotizados claro ahí va el tema claro que es Tino no será de Florentino ¿no? de Florentino vale vale no guardes no vamos a desvelarlo todo bueno Isabel Blancatino que habéis estudiado mucho sí habéis hecho bien los deberes habéis estudiado mucho y que tenéis un número y que ahora desvelaremos a ver quién llega a la final mensual enhorabuena muchas gracias abrazos un abrazo hasta luego hasta ahora hasta ahora Miquel un número del 1 al 18 venga pues el que más rabia te dé el que más te guste el 15 el 15 yo quería el 13 bueno el 15 de esto se reparte el 15 Ángela de Ibiza Ángela de Ibiza de Ibiza que hizo la primera llamada el jueves en el caso este devolveré a por ti Ángela de Ibiza está convocada para el último viernes de noviembre para la final de este mes venga vamos a hablar de series de más ficción ah por cierto es que no me puedo reprimir de comentar esto contigo Miquel Ejarza antes de entrar en las series no sé si has leído la noticia de cómo el presidente de HBO ha tenido que pedir perdón por haber esto me recuerda cuando lo hizo cierta directiva del Barça para poner a Caldo y para crear cierta impopularidad con algunos jugadores que el presidente de HBO ha tenido que pedir perdón porque se ha descubierto que se habían utilizado cuentas de Twitter falsas para darle estopa a los críticos ¿qué te parece? no esto no es una historia de detectives esto es tal cual que lo hemos leído en las últimas horas no tenías ni idea ¿no? no no lo sabía tampoco me sorprende ¿cómo que? uy 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 yo me creía que ibas a decir esto es sorprendente esto no es propio del sector ¿no te sorprende? no hombre no a la crítica se le trata en ocasiones muy bien y en ocasiones muy mal dependiendo de los intereses que haya de fondo pero pero es evidente que a la crítica siempre se le intenta condicionar algunos pero ya pero ya con estas fórmulas un poco calabresas sicilianas y torpes también porque después se descubre bueno están en medio de una huelga ya se lo están pasando mal la empresa del señor que mencionas tiene problemas en fin bueno que que plataforma no tiene problemas tal y como está ahora mismo la situación ¿no? con las huelgas el sector así saturado y en noviembre hay 56 estrellas bueno vamos a hablar de alguno de ellos solo ¿no? aquí vamos a hablar de alguno de ellos por ejemplo de este de Amazon este es de factura española con Ricardo Gómez Willito le doy la encuesta con Alba Flores es en Amazon Romancero vamos a enseñar a tus hijos a amarse y va a haber amor como nunca ha habido amor y va a haber luz como nunca ha habido luz bueno esta gran dilocuencia entre mesiánica y poética pertenece a un universo más de fantasía o como es es un lío de serie lo cual no significa que no sea interesante está producida por 100 balas que se pertenece al conglomerado de Mediapro que también ha tenido noticias los últimos días como sabréis y bueno pues es una historia de terror que tiene algo de western de terror castizo es 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 un un desorden absoluto el cómo está contada pero es es algo voluntario hay dos adolescentes que huyen dos policías que investigan la muerte de dos hombres que han sido devorados por algo una mujer que trata de sacar a sus hijos adelante mientras esquiva los golpes que le da a su marido un grupo de niños refugiados que llegan a un campamento en el que nada tiene sentido el creador es Fernando Navarro y él mismo ha declarado que que ha querido hacer un relato que no le sea fácil al espectador de seguir y luego como director está Tomás Peña que es miembro del colectivo Manson que es un trío de directores que ha trabajado con Katy Perry Rosalía Tangana Rao Alejandro o por ejemplo de Prodigy entonces bueno pues de todo esta mezcla sale un proyecto curioso original donde se mezcla la miseria los fenómenos paranormales el racismo y todo con un cierto tono a western un lío de serie ya ya bueno un lío de serie pero que desde luego tiene muchos elementos así atractivos desde quienes firman la factura déjame porque sé que tú me recomendaste ir a ver el musical este que ha tenido éxito bueno tiene un éxito ya viene precedido de Broadway Nueva York desde 2011 2012 cuando se estrenó el libro de los mormones el Book of Mormon que está triunfando en Madrid y digo cómo podemos bueno y después me he dado cuenta fui a verla y te tengo que dar toda la razón es un lío también delirante pero es divertidísimo por lo que esto nos lleva primero a recordar que los autores de ese musical son los mismos creadores de South Park y que no son universos en principio fáciles pero que también tienen su público y su público millonario en todo el mundo cuando hay talento por medio y el caso es una recomendación absoluta la del libro del mormón talento le sobra humor le sobra tienen una mente absolutamente abierta en la que cabe todo y se puede jugar con todo hay letras de algunas de las canciones que son realmente delirantes es un musical muy 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 divertido que algún día acabará llevándose al cine por cierto con seguridad pero de momento yo creo que es el mejor musical que hay en los últimos años es excelente divertidísimo si lo es oye yo tenía muchas ganas de que llegara hoy porque es la vuelta ya veremos si está yo creo que a la expectativa de a lo que nos acostumbró esta serie y esta voz yo creo que lo vamos a reconocer enseguida café con leche desnatada por favor oiga usted no si si tenía un programa de radio y con un poco de suerte volveré a tenerlo gracias por acordarse su ayuda solo iba a decir usted no tomaba también un bollo hasta luego hasta luego es Freysier que por cierto todo empezó aquí porque recordemos que Freysier en realidad es un personaje de los que iba y se citaba y se encontraba en el bar en Cheers en Cheers sí todo comenzó con Cheers aquella maravillosa maravillosa serie en la cual había un grupo de gente que se reunía en torno a la barra de un bar en un hipotético Boston que luego en realidad no lo era bueno Cheers fue la mejor serie de los años 80 y Freysier fue probablemente la mejor comedia de los 90 por eso yo quería recordar todo esto poner en contexto porque hay tanta historia aquí que ahora es muy difícil responder a la expectativa de los que recordamos con tanto cariño tanto Cheers como Freysier si la comedia esa comedia con risas enlatadas hoy en día tan denostada la sitcom es sin duda alguna la seña de identidad más clara que ha tenido la televisión norteamericana en los últimos años porque era un producto que solo salía de allí pero claro de allí ha salido Cheers de allí ha salido Friends de allí ha salido Freysier Senfield The Big Bang Theory es mucho producto como para denostar el género yo creo que la comedia la sitcom es como las aspirinas no te curan de enfermedades graves pero cuando tienes un dolorcillo de cabeza te animan mucho ves 22 minutos todo muy acotado en el tiempo muy rápido con réplicas contra réplicas todas basadas en los gags y hay algunas que son absolutamente geniales Freysier yo creo que es memorable el que tenga la posibilidad el que no la conozca que la descubra porque va a descubrir un tesoro absoluto con unos personajes maravillosos y unos guiones extraordinarios oye aquí si de lo que se trata es de respetar la historia o yo me he equivocado o a ver te cuento quien dirige tengo entendido el primer capítulo este ya me aparecía a mí los apuntes de historia de la televisión en la facultad porque James Burroughs es que no dirigió ya capítulos de Mary Tyler Moore si hombre pero cuantos años tiene se conserva nació en el 40 o sea que tiene 83 83 vale 83 o quizá haya cumplido 84 no en diciembre el 30 de diciembre cumplirá 84 años oye y esto que sea Burroughs es un gesto es una tarjeta de presentación interesante James Burroughs es la historia de la televisión cuando se habla de gente legendaria de la televisión que adjetivos que se le aplican a cualquiera hay que recordar a gente como James Burroughs que es realmente uno de los grandes hacedores y genios que ha dado el medio él dirigió en los años 70 pues de Mary Taylor Moore en los 80 creó co-creó Cheers en los 90 estuvo en Frazier en Friends en los 2000 estuvo en Dos hombres y medio en The Big Bang Theory en The Millers y aquí está en el año 23 pues otra vez al aparato y al frente Burroughs es el el gran director mítico de la comedia de situación americana es un genio absoluto es el Forrest Gump de la televisión norteamericana porque ha estado en todos los momentos épicos históricos además él dirige un par de episodios coloca el tren sobre el rail y luego lo deja pero siempre tiene una vis cómica y una manera de dirigir a los actores excelente oye yo también te voy a presentar nuestro estreno de la semana que es un capítulo del juego de los detectives junior Adriana Mourielos que tal buenos días buenos días a las 9 de la mañana estará colgada en ser podcast y en todas las demás plataformas si no lo dejamos antes por ahí a las 9 seguro que está está viéndonos por el mío no a las 9 a las 9 a las 9 a las 9 que hoy tenemos a niñas de Lugo por cierto gracias a los compañeros de Radio Lugo que nos abrieron las puertas muy amablemente que no lo he dicho el caso de esta semana se titula el teléfono y Daniela una de las detectives se marcó como una especie de charla TED sobre la obsolescencia programada las cosas antiguas antes una lavadora por ejemplo de hace 30 años pues sigue funcionando eso es verdad pero ahora los que las fabrican están pensando que así ya no ganan tanto dinero como ganan bueno entonces ahora las tropean para que se compren otra a lo mejor es lo que le pasa al móvil que para que se estrope esto tendrá un sentido dentro de la investigación pero que les pasa un poco como a los mayores que no hacen preguntas que van a a intentar resolver y yo insisto venga pregunta pregunta pero no tienen muchas ganas de hablar que por cierto esto que cuenta Daniela no resuelve del todo la historia bueno entonces a las 9 seguro que escucháis este nuevo caso el teléfono nuevo caso de los detectives junior eso es que estará donde siempre donde siempre en ser podcast y en todas las plataformas muy bien no te vayas muy lejos porque tenemos tantas cosas que compartir Miquel Ejarza hasta la próxima tienes pendiente nos debes una visita aquí en directo al estudio de la cadena SER de Radio Madrid la semana que viene el viernes se estrena la que se avecina así que hablaremos de ello vale seguro Miquel Ejarza amigo muchísimas gracias como siempre un abrazo fuerte abrazo hasta luego hasta ahora si amanece nos vamos cadena SER para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita de la SER Gracias.